Miren, este hecho ha consternado a San Francisco de Macorís. Un hombre, un policía, mata uno y eres dos y luego se suicida en el sector Santa Ana. Esto aconteció en la tarde de ayer aquí en San Francisco de Macorís, uno de los hechos más impactantes que hemos tenido en los últimos días, señores. Sin dudas, luego de que este agente policial tomó esa decisión, tras una acalorada discusión entre él y algunos de los heridos que estaban ahí jugando una partida de dominó antes. Se trata de Wilson Alberto Frías, Leonel López Alvarado y Junior Hernández, quienes de acuerdo a las informaciones recibieron impactos de balas en distintas partes de su cuerpo por parte del agente policial identificado como Christopher Fuse, quien luego se propinó un disparo en la cabeza. Según las informaciones, el hecho se produjo por una supuesta apuesta de bebidas y de dinero dentro del colmado. Vamos a ver, señor director, ahí vemos las imágenes de, bueno, una de las víctimas y uno de los heridos, esto es muy penoso, pues agudiza aún más los niveles de violencia por la que estamos atravesando en nuestro país, la República Dominicana. Y bueno, ahí están las imágenes, repito, ya luego horas después murieron, mientras recibían atenciones médicas, el agente policial y el civil, el agente policial Christopher Fuse y el civil Leonel López Alvarado resultaron heridos de bala. En el caso de Christopher, él se propinó el disparo en la cabeza luego que disparó contra quienes estaban ahí en las afueras del colmado. Caramba. En ese mismo orden entonces, señor director, con la próxima información, el herido de bala, uno de los heridos en ese hecho que aconteció en la tarde de ayer en el sector Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís, Junior Hernández, ofreció su versión del hecho donde el policía Christopher Fuse lo hirió a él junto a Wilson Frías y Leonel López y luego se suicidó. Veamos. Eso es. Los muchachos que estaban jugando salieron para el frente y de ahí después, más atrás, salió el joven disparando y ya, eso es todo lo único que puedo decir. ¿Tú lo conocías, el policía? Sí, claro. ¿Habías tratado con él? Sí. ¿Cómo era su temperamento? ¿Cómo era él? ¿Cómo tú lo evaluas? Bueno, yo hasta donde lo conozco era una persona tranquila. ¿Tú no te has tenido el mal? Prácticamente no, pero un roce de bala, sí. ¿Cuándo él llegó al lugar, antes de disparar, qué dijo? ¿Qué tú escuchaste? No, nada, él no me dio palabra. ¿Inmediatamente disparó? ¿No recuerda qué sucedió antes de eso? No. Oh, Dios. ¿Cuál es el nombre tuyo? Junior Hernando. ¿Dónde fue sucedió esto? En el barrio Santana, en la calle Villini, con padre Orega. Junior, ¿cómo te sientas de la situación? Más personas, ¿verdad?, que han perdido la vida que tú la conoces. Bueno, me siento un poquito mal, muy mal, porque perdió la vida un amigo, como hermano y... ¿Es cierto que hayan discutido? No, son muchas mentiras. Vamos a escuchar, señor director, también las declaraciones de otro de los heridos, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro clínico de aquí de San Francisco de Macorís. ¿Y qué nos dice él también en una entrevista que le realizó el colega Máximo Peralta? Escuchemos. Bueno, cuéntame, ¿qué fue lo que ocurrió la tarde de ayer? Porque estábamos compartiendo, jugando dominó y conciblesa. Entonces hubo una jugada que ahí se afectó. Entonces comenzó a discutir, no sé, a caemarlo. Y sacó la pistola. Sacó la pistola y me dijo, yo tomo algo a ti, a ti, a ti. Comenzó a señalar todo lo que estaban ahí. Y luego dijo, yo, hasta yo me doy un tiro después, para que se acabe la baña. Entonces lo estaban tratando ahí para caemarlo. Nada, nosotros salimos para afuera. Ya para que ahí se acabe de caemar, salimos para afuera. Ahí se caemó, ahí se ve en la cámara que ahí se ve como un postre de agua, ahí no sé, agua. Ahí está caemado, ahí sale, con la pute en la mano. Ahí comenzó a tirar el pellejo. ¿Está usted también puesto a jugar con él? Sí, sí, estamos impuestos. Se usó a voto de ahí mismo. Y él nunca se había aportado así. Hermano, cuéntame, ¿qué fue lo que ocurrió la tarde de ayer? Estábamos compartiendo, jugando dominó y conciblesa. Entonces hubo una jugada que ahí se afectó. Entonces... Señores, gracias a Máximo Peralta por facilitarnos estas declaraciones. Esto es muy penoso y sin duda demuestra la debilidad que tenemos en la formación, en el comportamiento. Lamentamos, ¿verdad?, que ese agente haya tomado esa decisión. Pudo ser peor, aunque el hecho es fatal, terrible, porque hay dos muertes. Pudo ser peor porque él disparó ahí con todo el que estaba ahí, señores. Miren, incluso como él le dispara al que sale corriendo con la motocicleta y no lo impactó. Creo que no, porque salió corriendo. Y otros también, habían más personas. Entonces, atención, ministra Farideh, hay un compromiso de crear nuevas estrategias para que cuando se formulen esos reclutamientos, cuando se hagan esos reclutamientos de policías, caramba, se toquen perfiles, se evalúen perfiles como este, violentos, porque aquí sin dudas hay que trabajar la psicología, el temperamento, la actitud, el accionar de esas personas que son formadas. Mírenlo ahí, no lo pensó dos veces. Primero lo hizo, lo amenazó dentro del colmado que lo iba a hacer y salió y lo hizo, disparó contra todos. Esto ha sido impactante y en realidad lamentamos muchísimo que haya sucedido y sobre todo aquí en San Francisco de Macorís. Gracias. 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 Gracias.